Música Música Me marea la guardiente pero ni nunca la plata Yo me crié de alpargata Y así aprendí a ser consciente Que mientras tenga uñas y dientes Puedo pelearme a la vida Yo no soy causa perdida Yo soy nacido corriente Música Tengo palabras en gente Que piensan que soy un gran Me gusta encontrar pariente A mi años que soy extraño Tengo mi música propia Y tengo un baile que es mío Yo soy nacido, soy copia Y de cobertos hay un río Tú eres tu vida Para salvarse Hay que empuntarse y arrebañarse De la rica ya vivo Si ya se despedora o si ya se despedora Que no hay dragones no se desnoga De la rica ya vivo